señoras y señores que ve yo estamos en utuado el río está muerto pero cuando llueve a yo creo que pasa por encima de ese punto como se llamará este sector aquí el tomo de vídeo aquí ah caminando por el puentecito miren qué bello en Utuado chévere miren aquí está la parte del río o sea, la corriente viene de allá a mi maría, que chévere vamos a ver dónde lo cojo Utuado, Puerto Rico vamos a ver cuántas personas me siguen de aquí de Utuado lamento mucho, no me incluyo es Puerto Rico, miren qué belleza wow cuantos recuerdan los que se bañaban en los ríos, ¿verdad? y acá está la otra parte del río bajando miren va quietecito por ahí para abajo el río Utuado y por aquí hay unas casas bien bonitas ay, María, qué chévere es caminar por los campos de Puerto Rico, ¿verdad? así es que hoy me dediqué a correr mi isla y más ahorita la sorpresita que me llevaron la sorpresita que recibí de mi amigo que el video, pues espero que este salga primero ya que él saldrá después mira qué bello ahora voy a tomar aquellas casas que están en la parte de allá miren qué lindo campos de Puerto Rico miren las casitas qué humildes wow miren qué lindas las de la parte de allá qué precioso miren wow en Utuado miren qué bello miren qué casita más hermosa Utuado oh miren, miren el pajito qué lindo ay, miren los pintores qué lindas las plantas chévere, chévere, chévere y la casita de la parte de allá miren qué hermosa paseado por las montañas de Puerto Rico bienvenido a la comunidad chorreras de Utuado ah, pues bien monte adentro pero bien monte adentro qué montaña más bella es las montañas de Puerto Rico Utuado Utuado porque nunca las personas que son de Utuado están fuera de nuestro terro miren qué preciosidad que bella es esa wow me gusta grabar donde el paisaje en ese cielo bello las curvitas de Utuado se marean conmigo no me mareo yo estoy puesta a ella pero ya está esta partecita aquí ya vamos bajando más hacia acá miren que hay un ese cielo de Puerto Rico miren, hasta acá está muy lindo todo miren, miren 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 chévere, 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 chévere chévere, chévere, chévere miren, miren Miren el puente, miren que acto Chévere Llegó mucho pasarlo por debajo Y aquí se para que tiene que estar aquí Pero no se puede Wow, miren que chévere Nos despedimos Miren que chévere Miren que chévere Miren que chévere